Mire, ya afortunadamente tenemos ahorita en la línea, ya está el señor diputado, está el señor diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, él es diputado de Movimiento Ciudadano en la Asamblea Legislativa del Sito Federal y es secretario de la Comisión de Desarrollo Rural, también es coordinador del grupo parlamentario en la Comisión de Gobierno, integrante de la Comisión de Educación. Pero tiene este tema de la seguridad muy claro. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, me da mucho gusto esta entrevista, estoy a la orden. Señor diputado, tú hiciste unos comentarios la semana pasada y esta semana al respecto de la seguridad. La intención de nosotros es conocer tu postura y escuchar de primera mano qué está sucediendo, por ejemplo, en Ixtapalapa. Yo comentaba al principio del programa que el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y su esposa fueron detenidos en Ixtapalapa y unas declaraciones, no sé si en buen sentido o mal sentido, afortunadas o desafortunadas del Procurador General de Justicia del Sito Federal, Rodolfo Ríos Garza, que dice que los delincuentes, el narcotráfico y los narcotraficantes no operan en el Distrito Federal. Pero, sin embargo, hemos visto la denuncia de David Mendoza Arellano, exsecretario de Comunicación del PRD, que ya renunció, donde expresaba que hay grupos delincuenciales, sobre todo en Ixtapalapa, que están cobrando derecho de piso y la protección. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Efectivamente, David Mendoza hizo esta denuncia porque vio que quienes estaban exporcionando, o quienes los estaban exporcionando, él es líder de algunos mercados y llegaron directamente a pedirles derecho de piso. Entonces, él se opuso, y obviamente pues que vinieron las amenazas, y estas gentes iban en una camioneta Homer, y se dio cuenta que estas camionetas eran las mismas que en la elección interna del PRD, en la Ciudad de México, en el mes de septiembre, habían estado movilizándose para comprar votos o para presionar a los electores para que votaran en favor de una X planilla. Entonces, lo que hizo fue presentar una denuncia pública, y curiosamente a los pocos días se desdijo, y aparentemente el asunto quedó sepultado. Así, a ver, déjame aclarar un poquito, este grupo por el cual estaban presionando que votaran, era Movimiento de Equidad Social de Izquierda, ¿no? Eso fue lo que él dijo, que era Messi. El Messi. E inclusive, me recuerdo muy bien que dio la matrícula de la Homer, esta una Homer blanca, matrícula 494. Zulueco Unión, ¿no? Así es. Y entonces, después de hacer una denuncia tan puntual, a los pocos días se desdijo. Sacó un desplegado diciendo que no le contaban los hechos, en fin. Pero se desdijo y también renunció, ¿no?, al puesto. Se desdijo y renunció al puesto. ¿Y esto qué? ¿Fue por presiones internas del mismo PRD? Pues, la verdad, no lo sé, pero sí es muy sospechoso que así haya ocurrido, ¿no? Que después de hacer una denuncia de esta envergadura, pues simplemente se haya desdecido o retractado. Para decirlo por mayor precisión. Oye, diputado, yo lo que te preguntaría, tú, obviamente, tu distrito es Ixtapalapa, eres diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Has hecho algunas investigaciones, has ahondado sobre el tema para saber efectivamente qué es lo que pasa, no tanto en el partido, en el PRD, sino qué es lo que está pasando con la sociedad, si realmente están estos grupos delincuenciales en el Distrito Federal operando y cobrando derecho de piso. Yo retomé el planteamiento que había hecho David y lo llevé a la tribuna de la Asamblea Legislativa, diciendo, bueno, pues que era una situación demasiado delicada, que había ahí una cuestión que merecía investigarse a fondo. Yo para esto señalé que tenía indicios de que lo que había dicho David Mendoza era cierto. Porque yo me dediqué a hacer ahí, digamos que una pequeña encuesta, y me encontré con que, pues había visos de veracidad en lo que él había dicho. Que yo te voy a comentar los elementos de prueba, porque en el proceso mexicano necesitamos tener los pelos de la burra en la mano para que no las crean, ¿no? Fíjate que yo he recibido denuncias inclusive de médicos de la zona de Ixtapalapa y de otras delegaciones, quiero decirte, en la Miguel Hidalgo, en la delegación Benito Juárez, donde los están extorsionando. Uno de los correos que me han enviado dice, oiga, me están cobrando tres mil pesos al mes por trabajar como dentista, tengo mi consultorio, ¿qué hago? Y yo lo único que les he podido decir es que denuncien. ¿Tú has hecho, en lo particular, como representante del pueblo, denuncia ante las autoridades competentes para que se realice la investigación, o todo ha quedado como un grito en el desierto? No, digo, no hubiera sido correcto que yo hiciera un pronunciamiento y luego me quedara callado. Claro. Obviamente que yo ya presenté una denuncia de hechos ante la Procuraduría de Justicia del Instituto General, pidiendo que se investiguen a fondo estos acontecimientos, estas denuncias que hizo David Mendoza. De hecho, nos reunimos con el Procurador y ahí estuvo también... ¿Y qué comenta el Procurador al respecto? Ahí estuvo también la diputada Dionanguiano. Ajá. Perdón, permítanme dar algunos antecedentes. Sí. Porque cuando yo presenté el pronunciamiento, ella se molestó mucho y trató de que yo desistiera de presentarlo. Y cuando vio que yo no estaba dispuesto a ceder, me amenazó. Y después de eso, cuando... Después de que subí a tribuna e hice el pronunciamiento, ella se subió a tribuna y comenzó a insultarme, a decirme que yo era un ingrato, que era yo un testaferro, que yo estaba obedeciendo a intereses políticos. Entonces, en fin, una situación ahí muy desagradable. Álgida. Álgida. ¿Que se vale todo eso en la tribuna de la Cámara de Diputados o no? Bueno, se vale hacer la argumentación que uno considere pertinente. Lo que no se vale es insultar a un diputado, ¿no? Compañero, llevar las cosas a un terreno personal. Claro, ni a ninguna persona, ¿no? No solo por el hecho de ser diputado, sino el respeto es el principio o base de una convivencia social. Así es. Entonces, después de eso, yo hablé con el coordinador del grupo parlamentario del PRD y presidente de la Comisión de Gobierno, y le pedí que él fuera el conducto para que pudiéramos concertar una cita con el procurador y entregarle esta denuncia de hechos. Cosa que hicimos, y ahí estuvo la diputada Dionanguiano, quien, después de que yo entregué este documento, me exigió que yo aportara... Los elementos de prueba, los pelos de la burra. Señor diputado, ¿nos permitirías ir a un corte, regresamos, y nos comentas qué ha hecho el gobierno del Sito Federal al respecto? Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a un corte y regresamos. Cinco de la tarde, con treinta minutos, estamos platicando con el diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, diputado del Movimiento Ciudadano en la Asamblea Legislativa del Sito Federal. Con respecto a esto que ha venido sucediendo, no solo en Iztapalapa, sino en el Sito Federal. Señor diputado, comentábamos al respecto de la situación que prevalece en Iztapalapa. Señor diputado, ¿sígues en la línea? Bueno. Sí, diputado, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. Correcto. Diputado, ¿has tú comentado que esta camioneta blanca Homer, la matrícula 494ZEU... No se está escuchando muy bien, eh. Se está interrumpiendo la comunicación. Si te pudieras ubicar un poquito más, por favor, diputado. ¿Me escuchas? Diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, ¿me escuchas? Bueno, creo que estamos perdiendo la... Pero ya sé... ¿Ya me escuchas bien? Ya te escucho bien. Bien. Te va a saludar el ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Diputado, buenas tardes. Hola, ingeniero, buenas tardes. Te comentaba que, bueno, esta camioneta que ya tienes plenamente identificada tú y que se comenta por lo que se ha dicho, que estuvo operando en favor de la corriente que ganó las elecciones internas en el PRD, llama la atención que, bueno, te hayan querido bloquear la propuesta en la Asamblea Legislativa. ¿Qué consideras tú que mueva o motive a la diputada Dionía Anguiano para que este tema no salga a la luz? ¿Qué intereses están ahí de por medio diputado? ¿Y cuál sería la relación, pues, de estas personas que operan esta camioneta con el partido político? Bueno, ella lo que aduce es que me mueven razones políticas para llevar a cabo este pronunciamiento y para exigir que se haga una investigación. Digo, yo, francamente, no sé qué gano políticamente hablando con una acción de esta naturaleza. A mí lo que me interesa es que no se vaya a desenvolver lo que parece la incubación de un problema y que luego, más tarde, pues, nos arrepintamos de que no hayamos hecho nada, ¿no? De que nos hayamos quedado callados. Como sucedió en Iguala, ¿no? Y como está sucediendo en muchas partes de la República Mexicana. ¿Qué acciones has visto que tome el gobierno de la Ciudad de México ante estas denuncias públicas que se han hecho? Obviamente, a quien le correspondería investigar es al Ministerio Público del Distrito Federal, porque es el que tiene la Facultad de Investigación. Pero, ¿qué acciones está tomando el gobierno del Distrito Federal ante estas denuncias públicas? Bueno, después de la reunión con el procurador y que la información sobre la denuncia de hechos apareció publicada, al día siguiente apareció una nota en la cual la diputada me exigía que yo demostrara, diera todas las pruebas de esto que estaba ocurriendo, porque a su juicio las cosas deberían llevarse a las últimas consecuencias. Yo considero que efectivamente debe llevarse a las últimas consecuencias y quien tiene que hacer es la Procuraduría. Sí, porque tú eres legislador, no eres Ministerio Público, ¿no? No soy Ministerio Público, ¿no? Entonces, el procurador en la reunión dijo, bueno, vamos a pegarnos a derecho, vamos a proceder a la ratificación de la denuncia de hechos y después pues vamos a investigar. Entonces, yo espero que en esta semana me convoquen para hacer la ratificación correspondiente y que luego ya la Procuraduría pues tome cartas a fondo del asunto. Pues vamos a poner el dedo en la llaga, no vamos a quitar el dedo del renglón, señor diputado, si nos los permites en cuanto te dé información el señor procurador, pues vamos a darle seguimiento, ¿no?, como opinión pública para conocer qué es lo que se está haciendo y hasta dónde se ha avanzado, para que no nos salgan luego de que no estaban enterados, como está sucediendo en el caso de Michoacán, con la quema de las oficinas e instalaciones del Partido Acción Nacional, donde a pesar que se les informó una hora antes del hecho, dicen que no tenían conocimiento oficial para poder actuar. Seguramente estaban esperando un oficio, ¿no? Un oficio. Señor diputado... Vamos a estar muy al pendiente y para mí me dará mucho gusto que estemos en comunicación y que vayamos desahogando este tema, porque es una cuestión que debe de tomarse muy seriamente y llevar las cosas, como dice la diputada, ya no hasta las últimas consecuencias, pero quien debe de hacer es la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Que es la que tiene la obligación constitucional de hacer las investigaciones. Señor diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, te agradezco infinitamente el que nos proporciones tus comentarios. Al contrario, muchas gracias. Y estamos pendientes de cómo se va desarrollando este tema. Muchas gracias.